Aquí venimos a Grupos del Sombrero, por Arredondo Records Correos VIP, Leyendas del Pueblo, Correos son los mitotes y dice más o menos ¡As! Hay mitotes pa' los ranchos, se ve mucha gente Pando ya en comandos Equipo sofisticado, los radios tronando todo coordinado Aquí le doy santo y seña Busco mandar, güero reina Si quieren darme la cara Hay ganía macata y me danse a la quema Tengo buena tía y ya listos pa' la reguerta Puesto los chavalos Me gusta llevar enfrente Tomando a mi gente y los huevo entre ranchos Pero no mucho se acerca Porque los arremangamos Los cincuenta se encontrados Lígles entubados Para reventarlos Hay mitotes pa' los ranchos Dicen que allá están los guachos Marinos camografiados No señor, no se confundan Soy el de uno a la orden del flaco Le relumbra la cintura La super del once Brilla con la luna Con un tragón en setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna No todo el tiempo hay tormentas A veces para las lluvias Y gracias por lo que tengo Y aquí algún día Me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado Ya de muchos años Lo vengo escalando La mirada siempre En mente Sé bien lo que quiero Y a dónde he llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto Pa' los mayos Pa' los primos de los mayos Andamos pendientes Cuidando los ranchos Carnal, marcale a la banda Uy, voy a agarrar la jarra Los mitos del dos se acaban Bonito baila los guacos Me trupa los cuernos Se deja de bajata Y por los cuernos de los guacos Y por los cuernos de los guacos ¡Ay, grámos!